La situación no está fácil, está difícil. Y si para la gente está difícil, para el Estado también está difícil poder recaudar y hacerse el dinero. Entonces, esos pocos pesos que uno va tomando por la vida de los impuestos, lo tiene que poner de forma astuta, de forma inteligente, que sea virtuoso, que ese dinero gire. Y en este espacio político misionerista, como lo tratemos nosotros, sensibilidad quiere decir esto, si uno hace las cosas como deben ser, con vocación, con ganas, con corazón, con mucho corazón, como lo hacemos todos, especialmente Carlos, enseguida le vamos a sacar la huella de dónde debe ir el dinero público. Donal tiene muchos problemas, yo lo sé, vaya si lo sé, pero tiene una ventaja de que uno tiene una guía que es muy difícil y se equivoque, mejor dicho, es imposible que se equivoque, que es la gente. Ustedes son los que mandan, nosotros somos modestos servidores, somos empleados públicos al servicio de ustedes. Y el misionerismo es la llave del progreso sólido de esta provincia y cada uno de los misioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!